Tremendo. Bueno, ¿qué está pasando con toda esta ideología de género que hablábamos hace rato? Ya ves que hay cosas que ahora no se pueden decir al aire porque son ofensivas. Tienes que hablar con cuidado en todos estos temas porque todo el mundo se ofende a esta generación de Mazapán que los tocas y se desmoronan. Ya no se puede contar un chiste, no puedes hablar un doble sentido. Es absurdo a qué nivel ha llegado, ¿no? Y te comentaba esto ahorita y lo vuelvo a comentar para que lo escuchen nuestros amigos. Estaba escuchando ayer una entrevista de Tucker Carlson, un periodista bastante bueno de la cadena Fox News, y decía Fox, estuvo hablando con una mujer de Noruega, una mujer de clase media noruega, que pues la clase media noruega sería como la clase alta nuestra, ¿no? Tienen un nivel de vida elevadísimo, el nivel de vida más amplio, más grande del mundo, en fin, más alto del mundo. Y esta mujer está a punto de enfrentar la cárcel, de tres a cinco años de cárcel, más multas de varios miles de dólares, porque se le ocurrió decir que un transexual, o sea, una persona que de hombre se operó para ser mujer, no puede ser lesbiana, por el simple hecho de que sigue siendo hombre. Entonces, ella dijo eso, ella dijo, un transexual no puede ser lesbiana. Eso, esa frase, está a punto de generarle una pena de cárcel, más las multas que ya tiene. Lo estaba hablando ayer Tucker Carlson con ella, yo lo veía, y el mismo Tucker estaba así de, oye, es que, a ver, Noruega se supone que es uno de los países más avanzados del mundo, más libertades y libertad de expresión, o sea, que esto es una locura. Es un absurdo, y además es un crimen, porque imagínate tú, que una minoría, que es muy respetable, pero que, una cosa es que digas, ¿tengo derecho a cambiarme el gen? Bueno, decir, cambiarme los órganos. Cámbiate lo que quieras. Alguien que se los quiera cambiar. Si alguien quiere cambiarse órganos, ok, pero no por eso obligar a la sociedad a decir, ahora es mujer, ahora es hombre, o sea, y que la gente ya ahora tenga que afirmar como un hecho, este ser ya ahora es una mujer. No es mujer, es un hombre con órganos de mujer que quisiera ser mujer, ok, se le puede decir, oye, eres, ojalá fueras mujer, qué bueno, te aplaudiré tu intento y tu derecho de quererlo, pero es como si, lo que platicábamos hace rato, es como, yo puedo decir, imagínate que tú, Mark, dijeras, yo soy Mark Zuckerberg, además dame el dinero de él. Porque yo así me asumo. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Yo me asumo. Porque yo dijera, yo voy a ser él un mosca, o soy él un mosca, o soy una chilla, o soy una lámpara, o sea, y que la gente diga, sí, tienes que ser, él dice que es lámpara, entonces es una lámpara, o sea, surrealista.